Hasta la morgue de medicina legal fue trasladado el cuerpo de la joven de nacionalidad venezolana de 26 años, Luis Helen Rodríguez Linares, quien fue asesinada con arma cortopunzante a manos de su compañero sentimental Diógenes Junior Altaona Sulbarán, de 24 años, también extranjero, quien cometió el hecho al interior de la vivienda donde residían, ubicada en el barrio Simón Bolívar de Valledupar. El agresor atacó a su pareja en frente de sus dos hijas de 2 y 5 años, luego de sostener una discusión, al parecer por celos. Cegado por los celos, Diógenes Junior Altaona Sulbarán, de 24 años, asesinó a puñaladas a su compañera sentimental hasta degollarla dentro de su habitación y delante de las hijas menores de edad, en un hecho registrado a las 8 y 20 de la mañana del domingo en el barrio Simón Bolívar de Valledupar. La víctima de este dantesco hecho fue identificada como Luis Helen Michelle Rodríguez Linares, de 26 años, quien al igual que su marido es de nacionalidad venezolana, específicamente del municipio de Ciudad Ojeda, Estado Zulia. El crimen, que sería catalogado por las autoridades como un feminicidio, pues no era la primera vez que Altaona Sulbarán agredía a su compañera. Se registró luego de que la pareja sostuviera una discusión dentro de la habitación, que desde hacía cuatro meses estarían arrendada en la calle 27, número 18, a 55, del barrio Simón Bolívar. Luis Helen Michelle, presente herida por arma cortopunzante en el cuello y diferentes partes del cuerpo. Según el reporte de la Policía Nacional, en el lugar fue capturado el homicida junto al arma utilizada para ponerle fin a la vida de la madre de sus hijas, enfrentar a cargos por homicidio. Siempre peleaban y se agredían. Luis Helen y Diógenes Jr. vivían en una pequeña pieza de un conjunto de seis, construidas en el patio de la residencia 18 a 55 de la referida barriada, y cuya propietaria ya los había mandado a desalojar por las constantes peleas que protagonizaban, incluso los vecinos se quejaban y pedían que los sacaran del lugar. Él es reciclador y trabajaba en un lavadero de carros. La joven laboraba en un puesto de supergiros en la avenida Simón Bolívar. Asuntamente el homicida vio salir un hombre de su casa. Esto le enfureció hasta el punto de acabar con la vida de su compañera delante de sus hijas, de dos y cinco años, quienes para el momento se encontraban durmiendo en la habitación, dijo uno de los habitantes del sector. El cadáver de Luis Helen quedó tendido en el piso, semidesnudo y bañada en sangre. A su lado un colchón, mucha ropa desorganizada, a lo que presume hubo forcejeo entre la pareja, quienes tenían más de seis años de vida marital. Los gritos de la femina alertaron a los vecinos de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no hubo oportunidad de auxiliarla. Su muerte fue inmediata. Se evitó la fuga del homicida, quien fue capturado por la misma comunidad y entregado a la policía. En las afueras de la casa se acumulaban los curiosos, quienes aseguraban ellos peleaban mucho. Él vivía celándola y siempre se escuchaba que se agarraban dentro de la habitación. Ella, al parecer, se frecuentaba con un vendedor de jugos cerca de su trabajo y por quien Diógenes la celaba. Quizás se fue llenando de comentarios y por eso se cegó de la rabia, ya que, según dicen, vio salir de la habitación a ese man. Se escuchaba entre los comentarios de las personas. Otros aseguraban que la pelea comenzó desde el sábado en la noche, cuando regresaban del sector del parque. Era normal escucharlos pelear, por eso no salimos cuando sentimos los gritos. Un vecino fue el que se asomó y vio la terrible escena, dijo una vecina. También manifestaron que la más reciente pelea que habían tenido fue en el mes de diciembre. Incluso la mujer salió a pedir ayuda porque igual fue amenazada con un arma cortopunzante. El cuerpo fue inspeccionado por funcionarios de la seccional de investigación criminal de la policía y fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal de Valledupar. De las niñas, se conoció que fueron retiradas del lugar por parte de unas amigas de la víctima, ya que no tienen familiares en este país, mientras que Diógenes sí cuenta con parientes de nacionalidad colombiana. Las últimas horas, en el barrio Simón Bolívar, se nos presentó un delito donde pierde la vida una mujer de nacionalidad venezolana, la cual en vida respondía al nombre de Luis Ebeni, Michelle Rodríguez Linares. Esa mujer fue atacada por su compañero sentimental, la cual por la gravedad de sus heridas pierde la vida en el mismo lugar. Gracias a la información de los vecinos, pudo a la Policía Nacional actuar y de manera de flagrancia pudo capturar a su agresor. Esa persona fue, pues, a disposición de autoridad competente, la cual le terminó inmediatamente mediante aseguramiento en signo carcenario. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.